Una mujer fue atropellada por el conductor de una camioneta quien no respetó el paso peatonal sobre la avenida Gobernadores. La lesionada esperó más de media hora para recibir los primeros auxilios hasta que finalmente una ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública le brindó el auxilio y la trasladó al Hospital General de Especialidades. El responsable del accidente fue asegurado para el delinde de responsabilidades y el pago de los gastos médicos. Gracias por ver el video.